Migos en la noche, migos en la noche, esta noche es solo para ti Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo, sentada en la orilla Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena Se quedó tu velero perdido en los mares, varado en la arena Olvidaste que yo gaviota de luna te estaba esperando Y te fuiste metiendo en olas de plata cantando, cantando Te embriagó aquella tarde el aroma del mar Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años Te embriagó aquella tarde el olor de azahar Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía Me dejó tu mirada de fuego encendido Lavada en la arena, marinero de luces de sol y de sombra de mar y de olivo Se quedó tu silencio de rojo y arena, lavado en el mío Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando Y te fuiste metiendo en olas de plata cantando, cantando Te embriagó aquella tarde el olor de azahar Te embriagó aquella tarde el aroma del mar Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años Te embriagó aquella tarde el olor de azahar Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía Y te embriagó aquella tarde el olor de azahar Te embriagó aquella tarde el olor de azahar Te embriagó aquella tarde el olor de azahar Y el olor de azahar La teachers' del playedoff Vamos a ver si has cantado muchas veces el marinero de luces delante de su autor, José Luis Perales. ¿Han sido muchas ocasiones? Mira, la verdad es que yo estuve, cuando me presentaron el trabajo de marinero de luces, fue cuando tomé la decisión de volver a cantar, gracias a José Luis, y lo he cantado delante de él varias veces, ensayando, grabándolo, pero en un programa de televisión no, esta es la primera vez, y aunque hace 16 años, 16 años ya, 16 para 17 ya, que grabamos este tema, como yo lo canto a diario, es imposible que no me emocione, es imposible. Es un... Es un trabajo muy especial, un momento cumbre en la vida de Isabel Pantoja, cuando dice, no puedo seguir así, lo has contado muchas veces. Sí. Él murió, pero tú quedaste muerta, muerta en vida, pero muerta, y dijiste, no puede ser, tengo que seguir, tengo que continuar, tengo un hijo, y aunque solo fuera por el hijo, no podías, no podías, no podías encerrarte allí en casa. Ya lo saben todo, porque eso se dijo ya hasta la saciedad, y gracias a José Luis, vuelvo a repetir, estoy aquí. Tú, José Luis, pensaste en Isabel para hacer todas esas canciones del marinero. Sí, sí, fue un disco hecho... A la medida. ...metiendo un poco, metiéndome un poco en el alma de alguien que está sufriendo un momento tremendo, ¿no? Había que plasmar un poco el dolor de una persona que ha perdido a un ser tan querido, sin caer en la lágrima fácil, ¿no? Era un reto para mí como autor, y yo recuerdo, tú te acuerdas cuando le dijiste lo del disco, dije, no, yo voy a intentar, lo voy a intentar, y de hecho, lo primero que hice fue una sola canción, que me parece que, a lo mejor nos acordamos luego de ella. Nos acordaremos de ella. Le hice una sola canción, se va pensando en ti, y cuando ella escuchó, recuerdo que se emocionó mucho, y entonces es cuando dijiste, yo no quiero una sola canción, yo quiero un disco entero tuyo, ¿no? Y ahí ya me asusté un poco, dije, bueno, no te prometo nada, yo nunca prometo porque nunca sé si van a hacer, si van a surgir, ¿no? Vuelve a revivir Isabel cuando oye estos temas, pues muchos momentos de su vida, y yo quiero hoy, Isabel, recordar el momento positivo, en que tú dices, me pongo ante el público de nuevo. Teatro en Madrid. Ah, pero mi aparición, mi reaparición. Lope de Vega. Lope de Vega, no me diga que vas a poner eso, yo no lo he visto nunca. ¿No lo he visto? No, no paso muy mal rato. Estaba... Lo paso mal. Yo recuerdo, tu hermano Agustín, tu hijo pequeñito, la reina. No me acuerdo realmente de nada de lo que ocurrió allí aquella noche. Lope de Vega, Teatro de Madrid. El momento que yo me casé, pues, prefería a mi marido y a mi hija, antes que cantar, porque me llenaba más. Era mi vida. Pero al faltarme él, pues, tengo a mi hijo, que me llena parte de mi vida, por supuesto, pero la otra parte no la tengo completamente vacía y tengo que ocupar el tiempo libre en algo. Y qué mejor que lo mío, cantar. Ese barco velero, cargado de sueños, cruzó la barriga. Me dejó la barriga. Buenas noches, amigo. Buenas noches, amigo. Marinero de dulces, con alma de fuego y espalda moderna. Se quedó tu velero perdido en los mares. En el ser madre yo creo que es inexplicable, ¿no? Ante todo, soy madre. Le pido a Dios nada más que le dé mucho asilo. Me siento en todas las plantas que me canto, cantando, en embriagó aquella tarde, el aroma del mar. Tengo una audiencia con sus majestades. Para mí fue un día entrañable, no lo olvidaré en mi vida. Hablamos de mi vida, mi vida artística. Me dijeron que ellos estaban conmigo, que debería volver, que se alegraban muchísimo de que volviera a cantar. Olvidaste que Dios, con los heridos del aire, te estaba esclavando. Y te puso, me siento en todas las plantas, cantando, cantando, en embriagó aquella tarde, en la luna del mar. No sabía, no lo habíamos hablado nunca, no sabía que lo habías visto nunca. Nadie se va a creer, nadie se va a creer que esto ha sido... Yo no había visto nunca, no he visto nunca el especial que se hizo de esa noche. Eran tus primeras declaraciones en televisión, explicando por qué volvías. Sí. Y no tenía conocimiento de que Isabel no... No, yo nunca vi, nunca lo tengo en mi casa, pero como otras muchas imágenes, pues las tengo ahí, pero sin poderla ver no tengo... no me siento fuerte para ver eso todavía. Bueno, todavía después de pasar 16 años, ¿no? Uf, es una cosa que me rompió, pero vamos. Ya está. Venga. Algún día tenía que ser el primero. No, yo creo que sí, además sí ya está. Ya, pero me lo tenías que haber dicho. Pero es que, de verdad, no. Porque ahora van a pensar otra vez, empiezan a pensar. A mí me la pantoja llorando, y otra vez llorando después de 17 años. No, señores, es que es inevitable en mí. Y para toda la vida, además. Me imagino, Isabel, que el cariño del público también te ayudó mucho. Bueno, a mí me ayudó todo. Gracias a José Luis en aquel momento, aparte de todo lo demás mío personal, el público tuvo un 50% que ve en esta reaparición mía, por supuesto. ¿Cuántas canciones de aquel marino de luces? Pocas veces de un longplay salen tantos éxitos, José Luis. Sí, la verdad es que fue un disco muy rico en éxitos, ¿es verdad? Todos, todos. Sí, prácticamente todos se convirtió en éxito. Solo, de todas formas, hay una canción que has cantado tú y tú, pensando en ti. Es cierto, sí. Es verdad. Sí, yo hice una vez un disco, se llama Mis Amigos, y era un homenaje a la gente que había grabado canciones mías. Entre otros artistas estaba Isabel, y yo canté, es verdad, pensando en ti, y la podías. ¿Sí? Nunca la he descansado. Yo creo que lo están pensando. Por ser parado la ha cantado José Luis en su disco, Isabel en su disco y en muchas actuaciones. Pero juntos, los dos, Perales, Pantoja, fíjate, los tres Pepe, parada, Pantoja, Perales, Petrío, Petrío. Ya está el piano preparado, el maestro Rabay se la sabe perfectamente, y si vosotros os acordáis de ella, yo os pediría que fuerais allí... A mí pensando en ti, no se me puede olvidar nunca. Y lo podemos intentar. Pensad nunca en ti, vamos a intentarlo. Cuántas veces en la luna se ha posado en mi frente, Cuántas gotas de lluvia, han mojado mis manos, cuántas noches vacías, cuántos cielos de plomo, cuántas notas al aire, cuántas tardes de toro. Pensando en ti, y en este amor que parte de mi universo adiós, Te llego del olvido hasta mi propia voz, y araña mi pasado sin pedir perdón. Estás aquí, te siento en cada espacio de mi sombra, te miro, te sonrías, y después te vas, y cruzas la distancia y yo me quedo aquí. Pensando en ti, pensando en ti. Pensando en ti. Pensando en ti. Pensando en ti. Pensando en ti, y en este amor que parte de mi universo adiós, que llega del olvido hasta mi propia voz, y araña mi pasado sin pedir perdón. Tú estás aquí, te siento en cada espacio de mi soledad Lo miro y me sonríe y después se va Y cruza la distancia y yo me quedo aquí Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Que se os notaba afortunadamente Se notan todavía las emociones Y qué emoción hemos tenido todos Viviendo un momento único Y hombre, espero que no sea irrepetible Que alguna vez puedan volver a cantar juntos Isabel Pantoja y José Luis Perales El autor y la cantante de este tema Bueno, los dos cantantes Porque es la única canción que han cantado Perales y Pantoja Y querían ustedes perdérselos Se lo tengo que decir tantas veces en el programa Por eso algunos de nuestro público repiten y vuelven Dicen que cada viernes queremos volver Hombre, no se puede dejar sitios libres para los demás Pero momentos tan bonitos y emotivos como este Van a vivir muchos en los programas que hagamos aquí En la primera de televisión española Amigos, en la noche hasta ahora Amigos, en la noche, amigos, en la noche Esta noche es solo para ti Mirándote a los ojos Juraría Que tienes algo Y lo que te cuenta Quizá, en la noche, amigos, no tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntame ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Era mi vida Mi primavera Y mi mañana Y mi mañana Mi cielo siempre azul Mi corazón, mi beso Y mi palabra Pero todo acabó Ni a todo Y me dejó esperando En la ventana Era mi vida El día que llegaste Junto a mí Junto a mí Dejaste tu equipaje En un rincón Pusiste tu mirada Sobre mí Y luego te instalaste en mi sillón A veces en la noche A veces en la noche Te escuché Cruzando de puntillas El salón Y hoy en la mañana Y hoy en la mañana Desperté Y estabas dentro de mi corazón Buenos días Tristezas Siéntate Siéntate Conmigo Dime tú Si conoces Alguien que sea feliz Dime cómo se llama Cuéntame por favor Pero nunca me digas Que su nombre es Amor Esto es de verdad, de verdad Con muchísimo cariño Y simplemente para recordar Porque además Esta imagen Espero que sea única No irrepetible Pero única sí Para mí ha sido una Una noche hermosísima Y una oportunidad Verdaderamente hermosa Poder compartir Estos momentos Tan hermosos De Bueno, de la vida Y la obra Y de la voz Y de los sentimientos De Isabel Muchísimas gracias Te quiero Te quiero Gracias Conmigo Y de los sentimientos Zimbabu Y de la voz Y de los sentimientos que me ha helado todo. Gracias. Gracias, muy buenas noches. Gracias, y hasta siempre. Gracias. Gracias. Con las que todos hemos crecido, con las que todos nos hemos enamorado, y con las que todos hemos sufrido de amor también en ese desamor. Es verdad que sí. Pero qué maravilla, qué manos, qué manos, qué cabecita, qué corazón, qué todo. Gracias, muchas gracias. Algunas de esas canciones de Peales las ha cantado, y muy bien, nuestra Isabel Pantoja. Y un día se marchó, y todo terminó, y me dejó esperado en la ventana. Serás para siempre la causa de todos mis celos. Serás para siempre el motivo que me has de vivir. Serán tus besos, los únicos besos del mundo. Estando contigo, se irán por el río mis velas. Mi pequeño del alba, con tu piel de cadera. Hoy quiero confesar que estoy algo cansada, de llevar esta estrella que pesa tanto, que perdí en el camino tantas cosas, que me hicieron a veces tanto daño, tanto daño. Hoy quiero confesar que estoy algo cansada, y quiero confesar que estoy algo cansada. Si quiere confesar la Pantoja, que confiese, es el momento. No, ya me confesé en su momento, y ya no tengo por qué confesarme más de esa manera. Yo creo además que Isabel se confiesa con la mirada, porque tiene una mirada muy limpia, muy sincera, y tremendamente transparente. Así que yo creo que no hay que esperar a que confiese más, porque todo lo lleva realmente en la mirada. Gracias, José. Me dio la vida un verso cuando nací, y me cantó una copla, me bautizó en triana, con agüita del río Guadalquivir, con agüita del río Guadalquivir. Y me enseñó Sevilla, del brazo de un gitano de piel morena, y pelo negro, entre aromas de nardo y hierba buena. Nací en Sevilla, Sevilla, entre paredes blancas y bulerías. Nací en Sevilla, Sevilla, entre paredes blancas y bulerías. Me dio la vida un beso cuando nací, y me pintó la cara, y me vistió de blanco, con la luna de plata del mes de abril, con la luna de plata del mes de abril. Y me llevo a la faria, a trotecito lento de mi caballo, y a mis espaldas, campanitas de gloria ante mi alba. Nací en Sevilla, Sevilla, entre paredes blancas y bulerías. Nací en Sevilla, entre paredes blancas y bulerías. Y me dio la vida un beso cuando nací, y me contó una pena, y me lavó la cara, con agüita del río Guadalquivir, con agüita del río Guadalquivir. Y me vistió de negro, y se vistió de negra toda Adriana, por tres caídas, de un gitano divino de mi Sevilla. Nací en Sevilla, Sevilla, entre claveles rojos y manzanillas. Nací en Sevilla, Sevilla, entre paredes blancas y bulerías. Nací en Sevilla, en Sevilla, entre claveles rojos y manzanillas. entre Sevilla, entre paredes blancas y bulerías. Nací en Sevilla, Sevilla, Gracias. Muchas gracias. Como cada semana, estas... ¡Ole! ¡Qué pase de modelo me hace todos los viernes! ¡Galicia! ¡Galicia! También pega la canción, ¿eh? También. También pega. ¡Qué pareja! Un gallego y una andaluza. Nos vamos a la Feria de Abril de Sevilla, ¿te parece? ¡Venga! ¡Pues venga! ¡A la Feria de Abril! ¡Los billetes, vamos! ¡Vámonos! ¡Reservados! ¡Hasta luego! ¡Oiga! ¡Un momento! ¡Un momento! Que tenemos... Tenemos que dar paso. Hoy no solo hablamos de la Feria de Abril, hablamos también de nuestras madres. Y hay tantos artistas andaluces que le han cantado a la madre para muestra un botón. ¡Venga! 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 centered Me estremece todo mi cuerpo si me apedre Zen con tu mirada procura no romper romper mi alma Tengo un te quiero, te quiero, entre mi mano y mi boca Tengo un te quiero, te quiero, pero que nadie lo nota Y se me pega en los labios como el rocío a la rosa Quiero decir que te quiero, pero te digo otra cosa Y te quiero, yo te quiero, yo te quiero Como quieren los amados al dinero Y te quiero, yo te quiero, yo te quiero Me gustan los alivios de tu pelo De tu pelo, de tu pelo, de tu pelo, de tu pelo, pelo, pelo De tu pelo, de tu pelo, de tu pelo, 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 pelo De tu pelo, de tu pelo, de tu pelo, 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 pelo Noche de triunfo, noche de éxito Gracias a los españolísimos que han traído hoy a Nanájera Para ser sus padrinos artísticos Noche que no vas a olvidar nunca Jamás en mi vida, por muchas cosas que viva Creo que jamás podré olvidar esta noche Es jovencita, no es madre ella, ¿no? No, todavía no, todavía no Bueno, pero le va a emocionar Porque si no es madre puede hacerlo en cualquier momento Esta selección de canciones que grandes artistas han dedicado A la madre, a nuestras madres Un bello sueño tuvo ayer Mamá, mamá Que sólo a ti te contaré Madre Quisiera conseguirme destacarte Las fuerzas necesarias para darte Los años que luchaste para mí Madre Madre Gracias, mamá Gracias, mil gracias Por tanto amor y por tanta bondad Bonita Bonita